Muy buenos días desde la Concejalía de Juventud y de la Concejalía de Servicios Sociales. En colaboración con diferentes asociaciones juveniles del municipio organizamos una vez más la campaña de recogida de alimentos a beneficio como no del Banco de Alimentos de Cartagena que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de noviembre. El principal objetivo de esta campaña es recoger la mayor cantidad de alimentos posibles no perecederos para suministrar al Banco de Alimentos y que éste a su vez pueda llevarlo a colectivos y a familias más necesitadas. Sin olvidar la participación de las personas jóvenes de nuestro municipio en esta acción solidaria tan necesaria, demostrando una vez más esa juventud responsable. Sabemos que ya se han apuntado 20 colectivos juveniles, grupos de escados y entidades que sean adheridos a esta campaña haciendo un llamamiento a los integrantes de sus colectivos e instalando puntos de recogida en sus zonas de actuación para la población en general. Además, desde la Concejalía de Juventud instalaremos un punto de recogida en la puerta principal del edificio durante la mañana y tarde del sábado, gestionada por el programa de voluntariado joven, implicados y la voluntaria del Cuerpo Europeo de Solidaridad, a los que agradecemos también siempre su trabajo. Contaremos también con un punto de recogida situado en la Cientica Plaza de Juan XXIII, que estará gestionada por jóvenes pertenecientes a diferentes asociaciones juveniles. El horario de la campaña es de 10 a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde, pudiendo los interesados acceder al listado de los diferentes puntos de recogida a través de la web de juventud, porque yo solo he nombrado algunos de los puntos, pero hay muchos más en cada asociación juvenil. Por su parte, el viernes 4 de noviembre, de 5 de la tarde a 8, se establecerán dos puntos de recogida situados en el área joven de los barreros y gestionado por la asociación juvenil jugando entre todos. Y también en el Mercadona de la Baguada, el grupo Scout y Malapanzi. Hago recordatorios de estos porque estos estarán también puestos el viernes 4 de noviembre por la tarde. Iniciativas como esta ponen de manifiesto la importancia del espíritu asociativo juvenil tan arraigado en nuestra ciudad, así como el compromiso de la juventud con la realidad que les rodea, mostrando, como digo una vez más, que los jóvenes son responsables y agradecer, como siempre, al Banco de Alimentos, porque hacemos la recogida, pero luego el equipo del Banco de Alimentos, junto con el voluntariado, se encarga de poder recoger todo ese alimento, llevarlo a su nave y, bueno, ya para explicar mucho mejor ese maravilloso trabajo que realizan ellos, le paso la palabra a Juan. Muchas gracias. Pues, en primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Cartagena, como no podría ser de otra manera, a las concejalías de servicios sociales y de juventud, a sus técnicos, porque por tercer año consecutivo está en nuestra hoja de ruta el poder hacer una recogida que, como muy bien ha dicho el concejal, que después todos los voluntarios y los compañeros haremos las separaciones y se las daremos así a las ONGs que así nos lo solicitan. Sí es verdad que estamos pasando unos momentos muy precarios, una crisis económica y una crisis social, y que la ayuda del Ayuntamiento no hemos colgado el teléfono cuando así lo tenemos. Deciros que, muy especialmente a los técnicos municipales, a los técnicos de ambas concejalías, que se vuelcan, porque son ellos los políticos verdaderamente son los que disponen, pero los que le dan forma son los técnicos. Entonces, agradecer, saber que estamos a su entera disposición, igual que lo tenemos con ellos, y que, bueno, que todo lo que se recoja va a ser un día muy laborioso. Vamos a estar, como han dicho los concejales, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pero es el antes, el momento y el después, lo que gracias a todos los voluntarios, gracias a la UPCT que los tenemos aquí, pues que nos echan una mano. Muchísimas gracias, concejales, y, bueno, estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.